Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y al final ha llegado el torneo de combates imposibles. Como ya dije, he preparado un torneo de combates entre personajes de todo tipo, de Marvel, DC, Manga, anime y demás, en el que se enfrentarán en playoff, uno contra uno, hasta que solo quede un personaje, que sería el ganador. Y en el sorteo ha salido que el primer combate es Guy Garner, de Linterna Verde, contra Solomon Grundy, dos personajes de DC. Mira, casualidades. Este combate yo creo que sería bastante igualado, en el fondo. Solomon Grundy es prácticamente inmortal, tiene una fuerza prácticamente parecida a la de Hulk, no llega, pero es muy fuerte, más fuerte que Guy Garner, evidentemente, pero Guy Garner tiene su anillo de poder, anillo de Linterna Verde, con lo cual yo creo que podría llegar a guardar ciertas distancias, incluso a poder devolar, y yo creo que cuando lo viese, en Guy Garner ya debe conocer a Solomon Grundy, porque es del universo de DC, con lo cual ya sabe más o menos los poderes de él, yo creo que se alejaría lo suficiente, y utilizaría objetos que quedaría con su anillo mágico, para poder golpear a Solomon Grundy. Y pese a que Solomon Grundy tiene una resistencia sin igual, muy muy grande, yo creo que acabaría cayendo. Porque a lo mejor cogería un bate, a lo mejor un palo así, como estamos viendo aquí, gigante, y le pegaría, lo enviaría contra un edificio, lo derrumbaría, yo qué sé, lo suficiente como para poder vencerle. Solomon Grundy solo tendría opción si consiguiese coger a Guy Garner y evitar que levantase el vuelo, pero si Guy Garner levanta el vuelo, yo creo que es suficientemente experimentado, como para solo ver a Solomon Grundy levantar el vuelo y marcar distancia, yo creo que Guy Garner ganaría relativamente fácil, pese a que Solomon Grundy es muy resistente. Pues este es mi primer combate del torneo de combates imposibles. Entonces, Guy Garner ganaría a Solomon Grundy, por lo tanto, Guy Garner pasa a segunda ronda. Mañana tenemos el siguiente combate, que creo que también os gustará mucho. Pues nada chicos, para seguir este torneo de combates imposibles, suscribiros, dame un like, me decís por aquí en comentarios qué os ha parecido, y como siempre, saludos a Aranidos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!